Los virus dependen de la función del juez P para infectarlo. Mediante el uso de la tecnología CRISPR, vamos a eliminar genes en todo el genoma humano en modelos experimentales de células pulmonares. En algunos casos, la eliminación de ciertos genes impedirá la infección por SARS-CoV-2, lo cual nos permitirá identificar los factores celulares necesarios para el ciclo infeccioso del virus. Por consiguiente, seleccionaremos un conjunto de medicamentos que ya son disponibles en el mercado, desayunadas para otros síntomas y que bloquearan estas vías celulares. Probaremos su eficacia para inhibir la infección por SARS-CoV-2 y propondremos candidatos para la reutilización inmediata como antivirales. Este proyecto es una colaboración entre biología sintética del laboratorio del profesor Mark Guell al UPF y el laboratorio del virologo Javier Martínez Picado en Irsi Caixa.